Soy conocido deportista de la isla. También fui campeón suramericano en descenso en apnea. Me inicié en el tema de la caza submarina con los tíos, como a los nueve años. Es el silencio, donde tú estás ahí y te sientes parte del agua. Pero el tema del buceo ya del 70 en adelante empieza a disparar y a subir. El científico Jacques Cousteau fue nombrado en varias veces de que es el agua más clara del mundo. Rapa Nui no es solamente arqueología. Y para nosotros esto es como un desierto con un oasis, que es Rapa Nui. Y puede pasar siglos y el misterio sigue en Rapa Nui, sigue en la familia. Aquí se respira arte. Rapa Nui en sí nace con este dom. Hace collares, hace coronas, hace trajes, hace tallaos, hace moay. Su arte se basa en historias, en historias que ya sucedieron. Tú miras, el moay no más allá, para ti no más es una estatua. Nosotros no, pues la representación de nuestros antepasados. Ahí está la verdadera historia de la isla en el Caicay. Que han venido de los ancestros hasta la fecha de hoy, eso es algo muy bonito. Lo primero que se trabajó fue la piedra. Era lo único, el material que más tenías tú aquí, fue la piedra. La isla siempre va a seguir siendo misteriosa, porque hay muchas cosas que aún no se saben. Mi trabajo es recuperar las historias y contar la vida misma cotidiana que tenemos acá en la isla. La música más ancestral que existió es el Ute, el Biu, que cuenta las historias, como guerras, el amor, las tristezas. Uno mantiene la lengua y mantiene las historias. Y para mí es lo más importante de tenerlo en mi corazón para transmitirle todo lo que yo he aprendido a través del tiempo a los más jóvenes y a los niños. Y después empezaron a llegar los conjuntos de baile. Y comenzaron a llegar la influencia de instrumentos de afuera, como la guitarra, el ukelele. Como te digo, la música está viva todavía gracias a eso. Y nosotros estamos haciendo nuestro propio misterio también. El misterio vive. Nuestros antepasados fueron todos navegantes. Gracias a eso, nosotros también salimos navegantes igual que ellos. Y el mar es lo que nos dan la comida. El principal alimento de la isla es el pescado. Vivimos prácticamente del mar. Nosotros no vamos a sacar pescado sin alimentar, sino que uno va con el sistema de usar piedra, tirar carnada para que coman los pescados y alguno pica aranzuero. En todas sus preparaciones naturales, preparaciones significa a las piedras, caliente, crudo. Con el desarrollo de la isla, muchos turistas, la pesca llega y va directo ahora a los restaurantes. Fusionar un poco la comida local con preparaciones ya más culinarias. El misterio de Rapa Núñez también está en el mar. Su cultura única en el mundo. El misterio de Rapa Núñez también está en la mar. Dia anterior America. El Firmikworige de Rapa Núez del mundo. El fruta ch Lieu.